¡Hey! ¿Qué pasa, mis gentes? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Seguimos con las etapas del Camino de Santiago. Hoy salimos desde Grandas de Salime. Tenemos un total de 27 kilómetros por delante hasta Fonsagrada. El día de hoy va a ser bastante duro, como ya estáis viendo en estos vlogs y estos capítulos aquí en el camino. Pero bueno, lo vamos a afrontar. Hoy es la segunda noche que pasamos aquí en Grandas de Salime, en el mismo albergue, ya que hemos estado descansando y es por ello que me veis con unos ánimos bastante distintos. Y bueno, de momento, dolores. No hay dolor de espalda, ni de hombros y mucho menos de pies. Hemos descansado y nos hemos estado tratando los pies de forma correcta. Y nada, si queréis ver este vídeo, si queréis ver esta aventura, quedaros en este vídeo porque esto empieza ahora. ¡Suscríbete al canal! No sé si lo de parar un día y no hacer nada nos está sentando bien. Creo que es lo peor que se puede hacer. Si estáis muy, muy, muy cansados, yo me iría a dormir muy temprano, descansaría lo antes posible. Pero lo de cogeros un día libre, un día en un albergue sin hacer nada, sin hacer caminata, creo que os va a perjudicar. Ya que ahora mismo nosotros no nos acordamos de lo duro que esto era y estamos como arrancando de nuevo. Al menos hacer 5 kilómetros o 3, si estáis muy cansados, para descansar. Claro, pero que el cuerpo se siga acordando de lo que le espera. No desconectar al completo porque la verdad es que cuesta bastante ahora arrancar, o sea, tomar nota de esto. Y bueno, pues eso, recomendación del día. Hoy pasaremos a Galicia. Se va notando ya en el entorno, en el paisaje, se va notando ya que va dejando de ser esto el verde tupido de Asturias. Fijaros que ya no es el verde de Asturias que hemos estado viendo estos días, ya es otro color. Muchas de las personas que están haciendo el camino me han ido enseñando, me han ido contando de que realmente no tienes que estar en un gran estado físico. Cosa que a mí me extraña. Mentalmente tienes que estar muy fuerte para poder afrontar las etapas del camino. Y es verdad, porque nos hemos encontrado gente de todo tipo, de todas formas físicas, haciendo el mismo recorrido que nosotros hacíamos. Sí que estar en una buena forma física te va a ayudar a tener un mayor rendimiento. Pero yo creo que es bien verdad de que tener una buena fuerza de voluntad y pues bueno, todo está ahí, todo está en la mente. El poder avanzar y el poder pues seguir. ¿Qué os estaba diciendo yo al principio? Que nos estaba costando un montón arrancar porque ayer no hicimos nada, hicimos descanso. Pues ahora ya estamos, estamos rodados. Y ahora me decía, Estela, yo ya estoy bien. Y la verdad, yo también me noto ya bien. O sea, que poco a poco la cosa ya va girando. Y es bien verdad que todo está ahí, todo está en la mente. Estamos yendo por esta carretera. ¿Veis? El puntito azul somos nosotros. Pero en verdad el camino es por aquí haciendo estas curvas. Es muy importante tener Google Maps, tener un GPS, alguna aplicación GPS. Tener la ruta del camino para ver por dónde se puede recortar un poco, ¿no? Bueno, puede ser problemático que recomiende esto. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra. Pero hay etapas de este camino, el primitivo, que son muy duras. Y pues va bastante bien poder recortar. También hay mucha gente que hace este camino, que no lo cuenta, pero también lo hace, ¿eh? Hace la 13-14 de ir por un sitio para cortar camino. Llevo dos días sin comer fruta y la comida de aquí es bastante potente. Ya conocéis la fabadita asturiana, el cachopo... Bueno, suelen ser cositas potentes, ¿no? De comer y a la que no comes manzanas, yo suelo comer tres manzanas al día o así. Casi todos los días, por ahí, comemos bastantes manzanas. Para ir regulando, ¿no? Pues en cada cuneta de la carretera me tengo que parar unos arrebatos. O sea, unos apretones aquí en mitad de la nada. ¿Qué le digo a usted la hostia? Y con banda sonora y todo, ¿eh? Esto es la realidad. Es la realidad del camino. O sea, esto no es broma. Esto es así. ¿Es broma o no es broma? No, no, no. Nos hemos encontrado este pequeño pajarito y Estela le quiere salvar la vida. Está acelerado. Sabemos que no se va a sobrevivir porque aún es pequeño y no sabe volar. Es muy pequeño. Está muy acelerado. Y bueno, al menos le hemos sacado de mitad de la carretera. Yo creo que se lo va a comer otro animal. Déjalo aquí, que a lo medio... Está tranquilo, ya se le pasa eso, ¿no? Al final me he llevado el pajarito durante medio kilómetro o así, entre mis manos, haciéndole como un nido, dándole calor. Yo notaba que necesitaba como calor, ¿no? Y lo llevaba. Y ahora he abierto un poco las manos sin querer y ha metido un salto, pero volando. Y ha aterrizado en el suelo. Estela le ha echado un poco más y hemos conseguido que volara. Y ha hecho un vuelo y se ha ido volando. Yo creo que a lo mejor se habría caído de algún nido porque en esa zona habían copas de árboles que tocaban carretera. Yo creo que se habría caído en mitad de la carretera y le hemos cogido. De primeras, estela lo quería dejar allí en unas hierbas. Pero a mí... Yo pensaba que era más pequeñito de lo normal porque se ve que... Sí, sí, pero sabe volar, ¿eh? Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros, oficialmente estamos en Galicia. ¡Qué guay! Primera señalización que vemos de estar en tierras galegas. Ya os he ido diciendo por el paisaje que ya son otro color de verdes. Ya es otro color de verdes más apagado. Y uno es el verde de Asturias. Y estela por aquí haciendo un poquito de pompón, un poquito de postureo. Nice. Siempre va bien posturear por Instagram. Recuerdo, para toda la gente que no me sigue en Instagram, hacéis muy mal porque todos estos vídeos, todo esto que estáis viendo en YouTube, en su día, o sea, ahora mismo, lo fui publicando. Tengo un destacado en Instagram que se llama CS, Camino de Santiago, en el que, bueno, he ido posteando todas las stories. Incluso podéis ver un poco de behind the sea, de detrás de cámaras. Si no me seguís en Instagram, ir para allí es muy fácil. Si no tenéis cuenta, crearos una y podréis ver mis aventuras y bastantes de mis fotos. Quiero hablar frente a cámaras sobre la desmotivación. Esta es una de las etapas en las que más desmotivación he sentido al pensar el por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esta caminata. Se me está haciendo duro. Yo creo que es porque ayer no hicimos nada, que paramos, que no grabe nada tampoco. Yo creo que es por eso, pero es que no lo sé. Estoy sintiendo desmotivación, como muy cansado. La ruta es muy llevadera, es muy tranquila, muy fácil, que os lo diga Estela que está aquí. Tenemos muchas ganas de llegar a Lugo y de estar allí también tranquilos. Salir un poco ya de lo que son aldeas, montaña... Yo es lo que pienso. Como ya estamos por Galicia, voy a contar un par de cosas sobre los albergues gallegos que encontraremos por aquí, ya que Estela, bueno, ha estado leyendo de Internet algunos datos bastante importantes. Antes de venir a hacer el camino, estuvimos viendo vídeos, estuvimos leyendo sobre que muchos albergues tenían cocina, pero no tenían menaje, no tenían sartenes, no tenían cazos. Así que nosotros dos decidimos llevar pues un kit de cazos muy simple, el más pequeño que yo tengo para ir a la montaña, que lo lleva Estela. Y claro, hasta la fecha aún no lo hemos utilizado. Hay una normativa en los albergues gallegos y se ve que no hay cazos. Ahora salimos de Asturias, en los que, bueno, en las cocinas estaban llenas de menaje. A la hora de dormir nos dejaban unas mantas también. Y se ve que estas dos cosas, tanto las mantas como el menaje en la cocina, no es común verlo en albergues gallegos. Paradita técnica en esta sombra que nos hace este dulce hogar de aquí detrás para cambiar de bota a sandalia para ir un poco más fresquitos. Estamos haciendo tramos de carretera para ahorrarnos todo lo que es el camino. Es bastante duro y hace mucho, mucho, mucho calor. Antes a lo mejor nos levantábamos a las 4 o a las 5 y ahora nos estamos levantando a las 7 o a las 8. Entonces, bueno, llegábamos antes, no notábamos tanto el sol. Bueno, era distinto, ¿no? Ahora por eso estamos descansando más, eso sí. Acabamos de salir de Silvela con las cantimploras a cero de agua, otra vez cometiendo los mismos errores de llevar un litro de agua. Bueno, Estela llevaba un litro y medio. Yo sí que he seguido con un litro. He hablado con un señor mayor que había por allí. Le he pedido que si por favor nos podía rellenar las cantimploras. Y sí, la gente aquí en Galicia es igual de agradable que en Asturias. Lo único que nos ha hablado así en gallego para hacer como la coña y yo no me he enterado de nada. Vamos con este outfit con las botas aquí colgadas detrás de la mochila, las carreteras y desolación. Ahí arriba está nuestro amigo. No sé qué tal se apreciará en cámara, pero allí delante tenemos Fonsagrada. Se puede apreciar por aquí arriba. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. Estaremos a unos dos kilómetros, tres kilómetros de llegada. Así que guay. De verdad os digo, no sé ni cómo llegamos a Fonsagrada. De locos. Esta estela ha reventado por ahí detrás. Y estoy yo que no sé ni cómo cojo la cámara para grabar porque estoy roto. Es que tendría que tener como un equipo de televisión que nos fuese grabando un camarógrafo. No tengo presupuesto para un camarógrafo, pero sí para una cámara que sé que puede hacer algo parecido. He comprado una cámara y me tiene que llegar en Lugo. En Lugo la iremos a recoger la oficina de correo si todo va bien. Muy random todo. Ya lo veréis. Así os podré enseñar más sobre el camino de Santiago ya que es una cámara que, bueno, me va a hacer de camarógrafo. Va a ser como si tuviera casi un equipo de grabación. Ya de camino al albergue. Con unas ganas de que nos acojan que haya sitio porque seguimos sin reservar. Nosotros vamos a la aventura. Así que a ver qué tal. Esto es muy moderno. Acabamos de entrar en el albergue, ¿vale? Hemos llamado a un número de teléfono para que nos atiendan y dicen que ahora vendrán. El albergue pinta muy, muy, muy moderno. O sea, esta de aquí es la sala como de atención. Luego tiene ahí para dejar los bastones. Hemos dejado los nuestros también. Se ve un sitio grande, muy acogedor. Incluso en esta salita de aquí podemos dejar las botas. ¿Vale? Mirad qué pasa. Está muy bien este sitio. Eso sí, aquí huele a pies una locura. Está muy bien. Está muy bien este sitio. Bueno, not bad. Esto está bastante, bastante modernito. Esto está bastante bonito. aquí tenemos una ducha, aquí tenemos una ducha, ¿vale? Con estantería, el inodoro por aquí. De momento, el mejor lavabo que hemos visto hasta la fecha en albergues. Ya estamos aposentándonos. Estas son las literas, estas son las literas, como veis, de aquí. No puedo grabar mucho porque están todas leones, está todo el mundo aquí descansando. Por aquí arriba tenemos Estela que está poniendo la sábana esta que protege el, bueno, nos protege a nosotros del colchón, aunque durmamos con saco. Y aquí está mi cama que yo ya lo tengo todo listo para poner el saco de dormir. En esta puerta de aquí delante tenemos un baño, yo creo que como individual para esta zona. Este sitio es un poco laberíndico, es nuevo, pero es como muy laberíndico. Así que ahora iremos a algún sitio a comer y a ver qué, a ver si comemos bien o qué hacemos. Saliendo de comer del restaurante Pulpería Cantábrico, le voy a poner un 10 de 10 y habéis visto qué platazos. Buah, el pulpo estaba increíble, la tapita esa muy buena, encima tienen menú del Pelegrino, así que muy recomendado. Ya vamos para la albergue a descansar, a hacer duchita, a estar tranquilos y recargar pilas para mañana. Simplemente deciros que espero que os haya gustado este capítulo, este vlog. Dale un fuerte like, suscríbete si eres nuevo, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.